Bueno, en este sexto video de análisis de datos en Excel vemos de manera interesante el comportamiento de la venta y retornando a los datos originales vemos que hay información acerca de las cantidades descuentos y ganancias sería interesante explorar esos datos entonces volvemos acá al reporte y vemos que eso es una información digamos más general que segmento o sea que quedaría como queremos un orden de más general a más específico entonces vamos a con control más meter fila ya esto lo hicimos en videos anteriores control más en la selección de la fila digamos más espacio podemos utilizar sería algo similar a esta tabla que en general vamos a hacerla más específica entonces voy a proceder a copiarla y de aquí en adelante el copiar y pegar nos garantiza que seguimos un formato bastante homogéneo entonces esto lo voy a jalar un poco acá a la derecha y vamos a buscar aquí ganancias ¿verdad? ya sabemos que es buena idea corregir las fórmulas ya escritas que han probado funcionar por ejemplo aquí ya sabemos que esta referencia debe ser el del criterio y el rango que ya estaba fijado que es el rango que va a seleccionarse como criterio habría que corregirlo porque B recordemos que perdón, B es el año, eso está bien y aquí es la referencia del año, eso está bien pero la suma R es la que debemos corregir porque en este momento R es la suma de la venta y nosotros queremos es la suma de las ganancias miren que si yo completo me va a dar los mismos valores de venta entonces vamos a ver cuál es profit es la columna U entonces me devuelvo a reporte y ya sabemos que hay que corregir la R por la U la R por la U y ahí tenemos que dar la suma de las ganancias completo miren simplemente cambié la referencia de la columna R que es ventas por la columna U y completé con el puntero de autocompletar y eso me da una ganancia total de 286.397 siempre es importante corroborar que la información está correcta y eso lo hacemos con los totales entonces me voy al final con control sostenido me voy al final de la columna U y aquí en la autosuma le doy suma y me da efectivamente el mismo valor voy a darle aquí unos millares para que se pueda ver mejor y también de paso lo voy a hacer la halo para la izquierda para completar todas las columna por ejemplo los descuentos me suman unidades de 1561 sabemos que son porcentajes sumatorios no tiene mucho sentido pero podemos corroborar de esa manera y las cantidades dan 37873 o sea que también podríamos ir a reporte y podríamos sumar todas las cantidades para saber si la empresa ha vendido más cantidades miren cuando llego en cantidades automáticamente me va a completar yo pienso que es buena idea fijar esta celda solo a la columna y no a la fila o sea los signos de peso delante de la B porque la voy a volver a jalar y ahorita pues cometimos ese tenemos que corregir pero si ya la voy a jalar pues de paso la fijo le doy enter y jalo hacia la derecha y ya miren como se fija automáticamente la columna no tengo problema al jalarla aunque pude corregirla porque nada más es una sola celda y lo último es que vamos ahora a corregir la referencia del rango suma porque si es verdad que los años lo queremos filtrar pero no queremos sumar la columna de ganancia sino de la cantidad le doy enter y voy y miro y la cantidad está en la S miren la columna S entonces me regreso y corrijo la columna U por S sustituyo la letra U que es la referencia en ambas en ambas celdas del rango S enter entonces ya tengo las cantidades eso no es con dinero no es formato de dinero sino en un formato de entero general o puedo darle aquí con formato de millares y le quito los decimales porque no tengo realmente nada en decimales porque es una cantidad entera entonces jalo y autocompleto y voy a aprovechar la suma que tengo a la derecha la jalo y veo que me da la sumatoria de las cantidades que es el mismo número que tenemos acá abajo de 37.873 y profit es bueno hacer esas totales para saber que en los filtrados que hemos hecho que es por año la segmentación por año todo está correcto observamos que la empresa en cantidades ha tenido un crecimiento por ejemplo miren que las ventas en el año 2015 se redujeron en términos nominales en dólares las ganancias fueron mayores en algo curioso que el año anterior y las cantidades si fueron superiores es decir aunque las ventas del año 2015 respecto al 2014 se redujeron fueron menores las ganancias fueron mayores y las cantidades vendidas fueron mayores es decir que se presentó un crecimiento en términos reales de desempeño para el negocio lo que nos pareció un poco confuso solamente viendo la venta como tal otro indicador aquí importante es el margen de ganancia entonces vamos a colocarlo aquí margen no voy a poner más nombres porque obviamente es un margen de la ganancia operativa que aparece acá y eso es un porcentaje que obtenemos de la división de cómo las ganancias están representadas en el total de los ingresos por venta siempre que dividimos un rubro de los estados de resultados sobre el ingreso por ventas total referimos a márgenes si es el costo entre la venta es el margen del costo si es la ganancia en bruto sobre la venta es el margen bruto en fin en este caso es un margen de ganancia porque no tenemos más le doy enter siempre enter formato de porcentaje no es bueno dejar de pronto muchos decimales porque cuando estamos compartiendo nuestros resultados analíticos es muy difícil decirle al público interesado 10.23 toma mucho tiempo entonces es mejor siempre manejar si no hay si se puede manejar sin decimales muy bien o si queremos ver diferencias entre los como en este caso vean 13 no queremos mostrar que es 13 exacto sino un poco más de precisión le damos un solo decimal como máximo en nuestra presentación de datos y acá pues no es bueno sumarlo si yo lo sumo pues no tiene mucho sentido sumar la ganancia aquí por cierto hay que darle un formato porcentaje en ese caso nos sirve más bien un promedio entonces cambio aquí bueno les voy a mostrar que también uno en el botón de autollenado en el grupo de edición en el menú inicio también uno puede desplegar la lista de opciones y hay promedio ahí está ahí automático listo un decimal también es bueno mantener la homogeneidad podemos decir entonces que la empresa en los últimos tres años ha mantenido un margen de rentabilidad del 13% aproximadamente con un promedio de los cuatro años del 12,4 gráficos aquí pertinentes podríamos insertar un gráfico de venta con ganancias y los márgenes los podríamos colocar en un eje secundario vamos a hacer eso porque puede resultar un gráfico interesante entonces voy a insertar unas filas aquí puedo hacerlo seleccionando la 20 porque no tengo nada en la 19 o desde la 21 porque no tengo nada en la 20 control más control más control más yo creo que ese espacio nos puede servir listo entonces vamos a seleccionar el rango que va con los nombres de años y ventas y ganancias y voy a darle insertar y gráficos recomendados vamos a ver Excel si me recomienda un buen gráfico este parece ser bueno porque tenemos una serie de tiempo que tiene solo dos variables o dos aspectos analíticos y siempre es bueno verlo de manera sencilla y vemos la vista previa que está bien si fuera cuando me sirve líneas líneas es muy cuando tenemos muy conveniente cuando tenemos digamos 60 meses del comportamiento del precio de una acción en el mercado y son dos acciones o son la acción y el índice es bueno utilizar ya líneas cuando es un periodo largo de serie de tiempo y de pronto tenemos tres o el producto interno bruto en 20 años de cuatro países y son muy similares eso es un muy buen uso pero cuando tenemos datos digamos que los ingresos por venta en periodo de tres cuatro cinco años siempre es bueno de pronto ya cuando tenemos las ventas por 24 meses ya se vuelve un poco más tedioso entonces saltamos al gráfico de líneas es más o menos como la línea que uno utiliza entre un gráfico y el otro lo importante es el principio de simplicidad si no es simple si no es fácil de entender para una persona no conocedora específica del tema entonces no sirve sirve solo si es entendible para no expertos lo voy a aceptar y vemos que está bastante interesante el gráfico voy a cogerlo por las esquinas yo pienso que así se puede ver un poco bien pero voy a ampliarlo es bueno tener siempre el título este sería ventas y ganancias ventas y ganancias siempre es bueno identificar aquí la tendencia que habíamos colocado puede resultar interesante aquí vemos en los diseños menú diseño de gráfico que sale solo si elijo el gráfico en su borde voy a diseño rápido de pronto exploro cuál me puede resultar interesante este se ve bastante bien el diseño 2 es bueno mantener una homogeneidad en los distintos gráficos creo que hemos elegido este así muy similar varias veces este se ve también bastante interesante porque se traslapa y nos resalta la rentabilidad si quisiéramos resaltar el incremento de la ganancia en el tiempo este resulta bastante interesante yo como aquí parece que no se puede ver bien entonces uno puede elegir la etiqueta del dato y levantarla un poquito para que se lea mejor sin tratar de confundir al lector como que 49 es mayor que 61 entonces tocaría como cada uno elevarlo y hacer explicar eso un poco mejor ahí pero no si se ve bastante bien miren se puede representar aquí en el en el botón de elementos gráficos ese más yo podría acomodar la leyenda en la parte de arriba si de pronto nos resulta ahí o en la parte inferior inferior si se ve bastante bien arriba parece que es bastante claro dependiendo como a ustedes les parezca y aquí por ejemplo miren este diseño el estilo 3 es muy interesante el estilo creo que hemos elegido el 14 la idea es mantener homogéneo el estilo me voy al formato y le quito el contorno muy bien entonces noten como aquí tenemos algo muy interesante que es el comportamiento de la venta en este tiempo por ejemplo si queremos resaltar el último año solo elijo la columna de ese año vuelvo a hacerlo ahí elegí todas miren que tienen estos puntitos de selección pero si le vuelvo a dar clic solo elijo la última más y etiqueta de datos ya puedo resaltar el último año de pronto el primero y ver el contraste por otro lado yo podría como ya he calculado el crecimiento podría en mi explicación resaltar eso si quisiera al mismo momento contrastar en el mismo gráfico el margen de rentabilidad pero que no está en el mismo nivel porque es un porcentaje y aquí tenemos un gráfico a nivel de dinero con cifras grandes de 800 mil dólares entonces lo que podemos hacer es elegir el gráfico darle diseño de gráfico seleccionar datos y podríamos agregar una nueva serie aquí agregar y en la modificación o en la ventana de modificación de la serie el nombre que me pide es donde está escrito el nombre de la serie aquí es en margen en este momento y los valores de la serie borro lo que está ahí para que me seleccione nuevo sería un rango del mismo tamaño o sea que son 4 años deben ser 4 que él encuentre y los voy a ubicar de esa misma manera ahora el asunto es que este cuando él aparezca va a parecer muy chiquito porque es un número pequeño en relación al dinero un margen entonces este habría que llevarlo al eje secundario entonces lo voy a aceptar y usted está por ahí abajo no lo veo no se ve pero si yo me voy acá a cambiar tipo de gráfico cambio tipo de gráfico yo aquí en el combinado gráfico combinado la última opción de este menú izquierdo veo que si aparece en las tres series y aquí puedo darle clic en llevarlo a eje secundario no es el único camino hay otros pueden darle clic derecho y buscar las opciones también importante se llama eje secundario le doy a aceptar y lo que puedo observar es que en el eje derecho ya ahí aparece efectivamente el eje que representa los porcentajes y está sobrepuesto el valor del margen a veces es bueno se me olvidó no que no quede como línea sino punteada porque eso hace que se resalte miren elegí aquí líneas con marcadores punteados le doy a aceptar y también podría elegirla y hacer que con el botón adicional diga las etiquetas de los datos aquí los voy a resaltar un poco para que los puedan leer los voy a llevar un poco más arriba todo esto es importante porque con los gráficos contamos la historia de lo que ha pasado con el desempeño de la empresa estos 13 a veces uno lo que puede hacer es quitarle los decimales y aumentarlos y el gráfico los reconoce vean cuando yo le aumento él reconoce que algo pasó con los decimales y lo ajusta en el gráfico efectivamente entonces vamos a ver cómo nos está yendo voy a darle un clic acá y le doy control P y vemos que el informe tiene muchas cosas interesantes que decir acerca del desempeño comercial de la empresa entonces voy a parar el video hasta aquí y en el próximo continuaremos con más detalles de análisis exploratorio de datos en Excel utilizando los datos públicos de Superstore gracias